hola muy buenas tardes a todos en varios vídeos había visto este veneno para las cucarachas se llama ordene y créanme lo que sí es de lo mejor en realidad no es para las cucarachas es como para las hormigas pero si funciona para las cucarachas ustedes lo pueden colocar de diferente manera o sea lo pueden colocar en polvo en las esquinas atrás de la refri de la estufa del microondas o donde estén los animales esos incluso pueden hacer un spray como lo cual algunas personas andan haciendo un spray de este y lo andan vendiendo en 20 22 dólares 15 dólares el bote de spray y como lo preparan en un bote de spray echan coca-cola le echan azúcar y un poco de harina más el polvo este lo baten y hacen un líquido como spray como el ray es igual que el ray una vez las cucarachas infectándose de eso van a llevar ese veneno a su nido y adiós huevos adiós cucarachas y adiós todo lo recomiendo muy bueno se llama ordene fire and killer ahí está miren 11 dólares en el hondipo si no hay un hondipo vayan a otro porque si a veces se agotan en algunos hondipos no los encuentran porque yo lo anduve buscando y me costó encontrarlo pero ya lo encontré porque había comprado uno y se me terminó porque yo le regalé a varias personas pues si solo apliqué una vez y se me terminó rápido porque todos querían del mentado bote porque es muy eficaz entonces tuve que comprar otro el que da lo que tiene a pedir se queda pues ni modo pero pues quería comprobar de que si funciona y si funciona cuídense bueno suerte con sus animalitos